¡Suscríbete al canal! Además, yo me imagino el esfero acá en el borde de la camisa sufriendo, así llevando una vida horrible, así como... ¡Ay, me puso boca arriba! Y el lápiz al lado, no se vaya a vomitar, marica. ¿Qué le he dicho? Vea que esa es la camisa del trabajo, Víctor. Por favor, no se vaya a vomitar. ¡Ay, cójame la tapa! ¡Ay, cójame la tapa, Faber! Por eso los esferos odian a los lápices, por mal mirados. ¡Ay, cójame la tapa!